Hay una manera para que bien mezcladas todas las cartas, ahí, briqueándolas todas bien, queden perfectamente ordenadas. ¿Quieres saber cómo se hace? Bueno, imagínate que de alguna manera tú necesitas mezclar en falso para controlar la carta del espectador. Con el dedo vamos a echar para atrás un poquito y ahora vamos a favorecer, con este bisel que hemos hecho, favorecer la pelada de las cartas. Vamos a aprender a ir pelando de una en una. Lo que tienes que hacer es pelar una y ahora el resto de las barajas sí, que no vas a controlar el resto de las barajas, solo necesitas una sola. Imagínate que fuera el tres, que está aquí arriba, pues pelas una y ahora el resto van encima, mezcladas, ¿sí? Mezcladas normal. Esa es la forma de controlar una. ¿Qué pasa si quiero controlar la de abajo? Mezclo todo, chas, 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 y cuando llego hacia el final voy pelando de una en una hasta que la carta quede arriba, ¿vale? Así que ya sabes cómo controlar una carta abajo y arriba. ¡Suscríbete al canal!